Ana Alonso y Paco Muriel recibirán la insignia de oro de Santi Petri 2018 con motivo de la celebración del acto institucional del Día de Andalucía que se llevará a cabo el próximo martes 27 de febrero a partir de las seis y media de la tarde en el salón de plenos del ayuntamiento. El alcalde de Chiclana, José María Román, destaca que un año más el ayuntamiento rinde homenaje a dos personas conocidas de la localidad que han llevado con orgullo el nombre de Chiclana por todas partes. Es el caso de Ana Alonso del Pozo, profesora de secundaria de Chiclana, profesora de física y química con una amplia formación científica y que durante casi tres décadas lleva dando clases en el Instituto Poeta García Gutiérrez. Desde 1994 coordina el grupo de la escuela mixta a la coeducación con el que contribuye a la construcción de unas relaciones más igualitarias entre alumnos y alumnas. Además es presidenta de la asociación de docentes por la equidad de género y la educación no andocéntrica y es una de las mayores expertas en coeducación de nuestro país. Su trabajo lo ha hecho merecedora de varios galardones como el premio meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer o el decimoprimer premio de divulgación feminista Carmen de Burgos. Además el pasado 20 de octubre la Junta de Andalucía le concedió la medalla de oro al mérito en la educación de la comunidad autónoma de Andalucía. El otro galardonado es Paco Muriel, es sin duda uno de los rostros más conocidos para la inmensa mayoría de los chiclaneros sobre todo por su trabajo fotográfico y en televisión. Es el tercero de doce hermanos de una familia humilde que desde pequeño tuvo que echar una mano en la cantina La Corchuela en la playa de la casería de San Fernando. Pronto surge en él gran interés por la fotografía y con sólo 10 años se compró su primera máquina de fotos que les costó 75 pesetas. Su atracción por el fotoperiodismo le llevó a caminar por toda España para captar las imágenes instantáneas. Uno de sus primeros reportajes fue un incendio en San Fernando que se publicó en la revista El Caso. Se trasladó a Madrid donde trabajó para una casa de fotografías y visitó distintas ciudades haciendo reportajes a niños. Ha sido siempre un profesional que le ha gustado patear la calle o leer la noticia. Por ese motivo comenzó a trabajar en la Hoja del Lunes y Diario de Cádiz cuando tenía 25 años. Durante un tiempo lo compaginó con su trabajo en Bazán pero en cuanto pudo abrió su propio estudio de fotografía en la calle Huerta Chica. En 1989 se encargó de poner en marcha Televisión Chiclana en un garaje en la carretera de Fuenteamarga. En 1996 fundó otra televisión, Onda Chiclana, colaborando además con la televisión de San Fernando Onda Bahía. Y hasta 2012 en Chiclana Televisión.